¡Es el torrente de Gallina América! El próximo Sánchez, el próximo 16 de mayo, Moisés Barba, hijo, 15 de agosto, y el próximo domingo la Feria de la Fula Dorada, y Nicola Espino, Mónica Alonso, ya buscamos Mónica Alonso, madrita mía, ya yo fuera resuelto ya, Erika Chon Castillo, Mesa Lunga y compadre JC, si hay que prestar, le se presta. En el torrente de Gallina América, en la fiesta de Calimba Nibiasa, parrillada a los 12 años, vamos a cantarle al poeta de las lajas de las tablas, Franco Herrera, tenemos la participación del invencible verano Rubén Moreno, Como canta de esta manera, compadre Gracias, Roberto García Para mi amigo Franco Herrera, con mucho cariño compadre Hombre Calimba Aldivieso Hombre Calimba Aldivieso Moisés Barba Junior Hombre Calimba Aldivieso Hombre Calimba Aldivieso Hombre Calimba Aldivieso Hombre Calimba Aldiv urine Hombre Calimba Aldivieso En este lindo homenaje, mi bella rima les traje, regalársela quisiera. Oh, qué linda cantadera, oh, qué linda cantadera, déjeme que le interprete. Me dijo en ese taurete, que hoy se siente como un rey, aunque son 76. Se siente de 17. Vamos a ver. Ay, ay. Edi Pérez. Y Carlos Castro. Ay, ay, ay. Ay, ay. Y oiga la marina bella, mañana me voy con ella, oiga la mujer bonita, lástima que no me quiera. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Don Enrique Franco Herrera Don Enrique Franco Herrera Un hombre del interior Hombre que ama el folclor y las grandes cantaderas De esta forma yo quisiera Dedicarle mis cuartetas Con una frase completa entre la fama y el renombre Y cántenme como un hombre que está al frente de un pueta Está viendo la pega, Franco Herrera Lo que usted se ha buscado aquí Hombre, licenciado Eduardo Mata No lo había saludado Damaris, ¿tó bien? Oye, Ale Enzo Manciaga, saludo Danzalago esos billetes tuyos, Ale Hombre, Hilario a la barca Mi hermano Próximo sábado ya en la Gallera de Chepo Si estamos vivos Hilario a la barca Péguelen a Choclito, hombre Para pelear un rato A ver si Oca se pone bravo y me busca el problema Está calladito, mirá donde lo tengo ya Mi hermanazo Franco Herrera Yo sé que tú eres santaño Aquí en los tolos cieños Cantarte un verso quisiera Opuesta de las afueras Ahora que estamos acá Como dice mi papá Has luchado a la merced Los hombres así como usted Hacen grande a Panamá Echatecito Echatecito Senciado Bata Alexi Atencio 3 de noviembre 2021 Compadre 7 de diciembre 2020 Choclito Atencio Esperamos estar vivo Con el favor de Dios Ahí va, mueve Caleto Castro Para mi compadre Augusto Serrano Usted no está incluido De la chupa En el verano Compa Amigos Roquín Rodríguez Amigos Roquín Rodríguez Ay, oiga la morena linda Vida mía Yo sí te quiero Muchachita linda Ay, morena hermosa Ay, muchacha linda Mi vida Yo sí te quiero Y esperanza corrales Yo la vengo a invitar Que bailemos esta cumbia Y hasta por la madrugada Y esperanza corrales Yo la vengo a invitar Que bailemos esta cumbia Y hasta por la madrugada Díganse a la guitarra Hey Franco Herrera Compañero Con su metáfora bella Enlace que una estrella Converse con el lucero Con su pintado sombrero Una frase la escuché Ahora la mencionaré Dijo de forma lucida Las cosas se dan en vida Después de muerto Pa' qué Vamos a ver Ay, ay Y oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Y oiga la mujer galana Lástima Que no me quiere Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Con sentimiento Con sentimiento Ay, 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 ay Y oiga Si en mis rimas Hay error Si en mis rimas hay error Y no hay la rima de altura Lánzalas a la basura Yo te pido por favor Tú eres conocedor De la más bella cuarteta Tú sabes cómo interpretas Aquel verso bien cantado Y canten con gran cuidado Que estamos al frente de un poeta ¡Apá! ¡Apá! ¡Aprende Oscar Ramos! ¡Carajo! Está acostumbrado Vamos a irse a los laureles Me la no me está ¡Alaices Atancio! ¡Alaices! ¡Alaices! ¡Gracias! ¡Gracias! Eres un hombre sincero Eres un hombre sincero Eso lo dice Agustín Y la madre de Calín Te regaló este sombrero Felicitarte yo quiero Escucha poeta tableño Hecho realidad tu sueño Mi hermana su Franco Herrera Eres salva cantadera Aquí en los tonosieños ¡Qué bien compañeros! ¡Ahí vamos Carlos! ¡A mi huevo! En estos días criticaron en YouTube ese trago ¿Qué se va a hacer? Yo me voy para Santiago A ver a las normalitas Ellas bailan bien Porque son bonitas 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 Yo me voy para Santiago A ver a las normalitas Ella baila bien Porque son bonitas Porque son bonitas Porque son bonitas Yo me siento raro Porque son bonitas Pero yo me voy para Santiago Y a la leche 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 Yo me voy para Santiago Deja ver a la normalita Ella baila bien Porque son bonitas Gracias que limbaldizo Su familia, su mamá Les canto con gusto acá Mi amistad se las confieso Precisamente por eso Franque me estuvo invitando Y yo me voy inspirando Mis rimas del pecho arranco Y cuánto quieren que Franco Les dé las gracias cantando Amigo Le va a cantar Venga, venga Se encuentra la palabra que hace Qué lío Qué lío me has metido Y yo soy bocadillo Vea la guitarra Vamos a ver yo soy bocadillo Yo también me he Ostapel Yo soy bocadillo guitarra del alma mía dame consuelo morena gracias mil gracias Agustín mil gracias, mil gracias Rubén es más les digo también muchas gracias Frank Marín yo no llegaré hasta el fin oye en esta cantadera y decirle quisiera a los amigos presentes les digo gratificadamente se despide Franco Herrera ¿qué lío me metieron ustedes? no hubiera subido mejor quédese ahí, quédese ahí quédese ahí ay, ay ay, ay ay, 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 ay, ah, ay, ay ay, alag 아직 meазe que han traído Niños dame un consuelo porque yo me voy mañana ¡Ay, ay, 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 ay! Yo que cuadro con cuidado, yo que cuadro con cuidado a los cerros, a las mesetas, y entre los versos de puerta están sus temas impregnados. Será porque Dios me ha dado el poder en la faceta y todo aquel que interpreta se tiene que respetar. Porque yo no he de elogiar, señores, a un gran poeta, pido que no falle. Yo quisiera, muchachos, que hermanos, dedicarle un verso a Franco Herrera, por favor. Valdivieso, Franco, yo quiero cantarle un verso. Yo no soy cantador, pero quiero cantarle a mi hermano de tantas batallas que tuvimos. ¡Au! 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 ¡Ay, guardi! ¡Eso! ¡Au! Franco en sus plumazos, decirle al gentío, a Soca Rubén Darío, que Herrera es tu reemplazo. Vamos en la vida de paso, Herrera, pluma exquisita, que escribe rima infinita, Dios con él no te adjunta, carajo. Franco Herrera, no te mueras nunca, que la patria te necesita. ¿Por qué le pegaron a Calín? Eh, Rubén, ¿por qué empujó el hombre? Cuando el pulpo improvisó, cuando el pulpo improvisó ese tema muy bonito, hubo un acto que yo admito que algo extraño pasó. Valdivieso lo escuchó, y hasta lo observó Marín, en este hermoso festín, está feliz, no lo culpo, con lo que improvisa el pulpo, hace caer a Calín. Solo sobre macho, carajo, el que bebe agua ardiente se jupa, y el que se va a recostar donde no hay nada se cae. Primo, oiga, esa fue una caída grande, porque Calín es alto. Eh, primo, me hubiera caído yo, hubiera sido una caída chiquita. Nadie se había dado cuenta. Se cayó Calín, se cae Guachapiado, Panamá entero, se da cuenta. ¡Venga, Franco, el aplauso, el aplauso espontáneo, de parte del público! Pulpo, gracias, hermano. Gracias, lo acompañamos, Sufrieta, hermano.